¡Bienvenidos a Ricardo Visión! Malta ya tiene a su representante para Eurovisión 2023. Se trata del grupo The Busker y la canción Dance My Young Party. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues Malta tenía a Brooke, tenía a Fravisio, tenía a un montón de cantantes en su preselección y finalmente ahí va a parar al que menos me transmitía. Aún así, la canción, hay momentos de la canción y de la puesta y de la actuación que es muy bueno y que te invita a la fiesta, pero me queda seca. Malta podría haber jugado bien sus cartas y un buen papel, pero la verdad que en Eurovisión, pues, está muy raro, la verdad. Me gusta más en Eurovisión Junior. Tenía buenas propuestas como Brooke y creo que ha sido un desperdicio total, pues, lo que han hecho. Aún así, la canción tiene momentos buenos, como he dicho, para una versión final, pues, la haría más divertida, más dance. Puede hacer un buen papel, la verdad. Sí, se cumplen los objetivos de una buena puesta en escena y eso. La verdad que te invita al principio a fiesta. Te invita a un montón de cosas, pero de buen rollo, de buena energía, pero es verdad que falta algo a la canción para decir esta es una canción buena para Eurovisión y estar entre las diez primeras propuestas de posiciones. Entonces, falta algo. Le voy a poner un siete, nada menos que porque es una canción estructuralmente que puede gustar, pero, no sé, le falta algo a la canción. Ellos son muy divertidos. He visto otras de sus canciones, muy bien, cantan muy bien, pero no me terminan de convencer a medida que van pasando los días, pues, a ver si se me queda esta canción. Así que, bien hecho Malta y mucha suerte. De momento, no eres de mis favoritas, la verdad. Lo siento. ¡Suscríbete!